La nueva resolución nacional genera voces a favor y en contra y desde la Subdirección de Accesibilidad y Derecho de las Personas con Discapacidad del municipio ponen reparo a la medida. Es una gran preocupación porque bueno, desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 para acá, justamente el concepto de discapacidad tiene que ver con una situación que ocurre en un cuerpo pero en la relación con las barreras que presenta el entorno y en esta relación ocurre la discapacidad. O sea, si pensamos en que no tiene vencimiento el certificado de discapacidad reducimos a que la situación de discapacidad la determina solamente el diagnóstico. Eso es una parte de la información que brinda el certificado de discapacidad. El certificado también evalúa todo lo que tiene que ver con la participación social, todo lo que tiene que ver con los diferentes ámbitos, tanto educativos, laborales, que la persona necesita ocupar, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana en sociedad de cada persona. Si necesita o no necesita acompañante, la parte de eso también determina cuál es la orientación prestacional que esa persona requiere. Puede ser un centro de día, puede ser un centro educativo o terapéutico, puede ser que requiera hogar o una residencia, o que no la requiera, que necesita acompañante, etc. Si necesita transporte o no necesita transporte. Es una serie de lecturas e información que el certificado brinda. Si solamente recortamos al diagnóstico quedamos nuevamente parado en el modelo biomédico. Ahora, en teoría, ¿este cambio prevé un cierto control que habría anualmente o cada determinada cantidad de tiempo para saber el estado de situación de cada persona? Sí, no entiendo. Veámoslo en acción, ojalá que sea así. Al día de hoy eso con el sistema de salud se podría hacer y tampoco se está haciendo. Y no es la situación de Santa Fe, pienso a lo largo y ancho del país, pienso en la situación de Formosa, de Chaco, de Reconquista, pensando en el norte de nuestra provincia, Gato Colorado, donde es más difícil acceder. De por sí los centros urbanos tienen una realidad que es muy diferente a lo que pasa en el norte, tanto sea en la provincia como en el país. En este norte ya es por sí difícil acceder a un neurólogo infantil o un neurólogo infantil, a un fisiatra o una fisiatra. Entonces, todas esas situaciones es donde se debería estar poniendo el asiento para resolverlo, para evitar la burocratización.